Cuando estaba transmitiendo aquí me pareció interrumpido, entonces lo reinicié y ya no me aparece. Entonces, justo lo que estaba ahí. Se puede ver botado el software. ¿El de abajo está abajo? Gracias por ver el video. 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 Hola, bienvenidos al streaming R7D número 109. Vamos a hablar sobre óptica de cine y óptica de foto. Tenemos un problema técnico de comunicación, tecnología, streaming, cosas raras, pero ya estamos otra vez. Y pues hoy vamos a platicar sobre las diferencias entre la óptica de cine y la óptica de foto. Aún cuando las usamos para proyectos de cine o de video, la óptica de foto tiene algunas limitantes. Está diseñada para trabajar más bien en una cámara de foto para el foco automático y este tipo de situaciones. Entonces, vamos a platicar de qué es lo que las hace diferente y cómo funcionan. Y para eso tenemos a nuestro invitado súper especial, Manuel Cárdenas, que viene de Canon Mexicana, para platicarnos de todas estas partes que hacen que un lente sea de foto o de cine. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme otra vez. Perdón por la interrupción. Es chistoso porque Canon en realidad nos consideramos más una empresa de óptica que de cámaras. Todo el mundo nos asocia con las cámaras, pero en realidad nuestro negocio es mucho más importante en la óptica. Y bueno, nos apasiona, la óptica es verdaderamente, es, qué te puedo decir, complicadísima en un sentido y apasionante en el otro y hacer cristales es muy complejo. En fin, yo creo que el ADN de nuestra empresa está más pensado en óptica que en cine, perdón, que en cámaras. Entonces, hablando un poco de esa diferencia entre cine, entre cine, foto e inclusive televisión, porque los lentes de televisión también tienen otras características distintas. Lo primero que debemos notar es que sí, un lente de cine tiene una mejor calidad de imagen que un lente de fotografía. En términos generales, básicamente, ya entrando en materia para entender cómo se mide la calidad de un lente, les podría decir que medimos dos cosas siempre en un lente. La resolución, es decir, cuánto de la luz que capta en imagen la puede convertir en un plano en el sensor. Básicamente, les puedo decir que un lente 4K, por ejemplo, debe ser capaz de mostrar 80 pares de líneas en un milímetro cuadrado. Ok. Suena, suena a que es muy poquito, pero imagínense un cuadrito que es probablemente del tamaño de un cabello y en ese cabello debe haber 80 líneas de resolución. La otra característica importante que debe tener es lo que llamamos transferir el contraste. En realidad, el contraste es, siempre vas a tener cosas blancas y cosas negras en la escena. La pregunta interesante es cuánto de lo negro va a llegar al sensor después de haber pasado por el negro, por el lente. Todos los lentes pierden contraste. Todos los cristales de todos los lentes rebotan luz, difractan la luz. Todos todos, por muy perfectos que lo quieras hacer, no existe y entonces siempre vas a tener una reducción en el contraste que va a mostrar tu lente. Y claro, ahora tenemos un problema severo. Estamos creciendo la resolución en la cámara. Entonces, cada vez que creces la resolución en la cámara, en el lente, si no ajustas a esa nueva resolución, la transferencia de contraste se hace todavía más pobre. Entonces, básicamente tienen que ir hermanados los lentes entre lo que es la calidad de imagen en el sensor con la calidad de imagen en el lente. Y bueno, nada más por curiosidad, me traje una carta que si ustedes ven del lado izquierdo, es cómo se mide la resolución y el contraste de un lente. Se pintan líneas a cierta distancia y se proyectan a través del lente. Y físicamente te acercas con tus ojitos a la proyección y cuentas cuántas líneas estás viendo y eso te dice cuánto tiene de resolución un lente. Siempre un lente tiene más resolución en el centro que en las orillas y por eso al final siempre hacemos esta gráfica. Esta gráfica es lo que se llama ya el MTF de lente, es decir, cuál es la resolución que puede transferir. Idealmente debería ser uno, si ustedes se fijan hasta arriba tiene un uno, abajo tiene un cero y luego tiene cinco, diez, quince o veinte. Es qué tanto te estás alejando del centro del lente y cómo está cayendo la resolución. Este es como un lente bastante, por decirlo, perfecto, porque las líneas todas caen derechitas, pero si ustedes ven los MTFs de lentes reales, de repente hay algunos que tienen valles y demás y eso te dice en qué condiciones debes usarlos, porque si se fijan también cambia el F en el que se está midiendo. Y bueno, ya por último, otro detalle que siempre debemos considerar al hablar de un lente es en qué sensor va a empujar su imagen. No es lo mismo, es porque el lente tiene que comprimir la imagen, y entonces no es lo mismo si la imagen va a caer en un sensor de dos tercios de pulgada, que es el común en tele, que apenas mide once milímetros el diámetro de la salida del lente, que contra un full frame de foto, como sería este, que si ustedes ven, pues este lente tiene cuarenta y tres milímetros, es un lente mucho más ancho, y eso... ¿Perdón? Sí, claro. Entonces ustedes pueden ver que al ser mucho más ancho, la cantidad de luz que puede dejar pasar este lente es mucho mayor. Entonces en la actualidad, es increíble, pero conforme vemos subiendo la resolución, en la actualidad para nosotros es más difícil hacer lentes de televisión que lentes de cine. Oh por Dios. ¿Por qué? Porque el lente es mucho más pequeño. Antes era al revés, hacer un buen lente de cine era mucho más complejo que uno de tele, pero conforme vaya subiendo la resolución, y no cambien los tamaños de los sensores, se está volviendo más difícil hacer lentes de televisión. Y también en parte por el siguiente detalle, que es lo que llamamos el plano de imagen. Los lentes tienen dos zonas, que es lo que llamamos la zona media, y lo que llamamos la zona de las esquinas. Conforme te acercas a las orillas del lente, la calidad de la imagen baja. ¿Cuánto baja? Pues depende de si es un lente de foto, si es un lente de cine, qué marca, de qué costo. ¿Por qué? Porque fabricar un lente de altas prestaciones lleva mucho tiempo. El otro día hacíamos burla porque a veces enfriar los cristales puede llevar meses. Entonces decimos que a veces el valor de un lente puede ser muy alto porque es como un buen vino, el cristal se ha tenido que estar añejando. Y entonces todos esos factores intervienen. Por ejemplo, ustedes pueden ver un lente, hablando de lentes de televisión, el que se usa para reportaje es bueno en el centro y en las orillas, no importa. Pero al revés, un lente de cine tiene que ser bueno en todo el plano porque muchas veces te vas a acercar y tener un cuadro completo. Y por último, lo que siempre hay que considerar también cuando hablas de lentes es que los lentes, igual que las cámaras, tienen personalidad. Hay una ciencia de color atrás del lente. Entonces los nuestros, por ejemplo, son más rojizos. Otras marcas como SAI son un poco más azulosos. Cook igual tiene su personalidad. Todas las marcas de lentes tienen diferentes personalidades. Nosotros intentamos que todas nuestras líneas de cine tengan el mismo color para que no sufras. Pero por ejemplo, no con todo sucede eso. Bueno, y retomando aquí que una de las preguntas que nos hacían en Instagram, que vimos también o platicamos en el streaming pasado, era sobre esta combinación. O sea, sabemos que los sensores ven los colores de alguna manera, que platicamos de que tienen también cierta colorimetría dependiendo de la marca de cámara, del sensor que manejan. Y obviamente meter un lente que tiene una colorimetría diferente, un lente Canon que es un poco más cálido, va a funcionar diferente en una cámara más neutral o más azul. ¿No? Como una Sony, por ejemplo. Entonces vas a tener una valoración diferente de cómo va a recibir la imagen metiéndole un lente Canon que metiéndole otro, un lente SAIS, por ejemplo. Ah, claro, por supuesto. Si tú tienes una cámara que ve mejor los azules y además le pones un lente que ve mejor los azules, se va a volver más fría siempre tu imagen. Y a lo mejor es lo que estás buscando. Pero al revés, si de repente quieres usar la cámara fría por alguna razón, pero al mismo tiempo quieres volver más cálida a tu imagen, pues te conviene combinar una cámara fría con un lente calientito, cálido, rojito. O al revés, a lo mejor tienes una cámara que es cálida, pero necesitas que el ambiente sea más frío. Entonces te conviene utilizar en ese caso un lente que sea de colores más fríos. Eso siempre interviene. No podemos separar la decisión. Yo siempre hago burla cuando doy una clase que hablo de los dos temas al mismo tiempo. Son los hermanos. No puedes hablar del sistema de adquisición de imagen sin considerar los objetos juntos. Y precisamente por eso ya la última gráfica de lo que es la calidad es básicamente los sensores también tienen que leer resolución. Y si ustedes ven la línea negra en esta gráfica es cómo ve la resolución un sensor y la línea azul es cómo la ve el lente. El resultado cuando estás trabajando en 4K, que es la línea roja, es la multiplicación de ambas. Entonces la recomendación sencilla es, viendo esta gráfica, es siempre es mejor escoger un buen lente si tu cámara no es tan buena que al revés. O sea, bueno, por no decirlo de una manera más sencilla, siempre se ve mejor un buen lente con una mala cámara que una extraordinaria cámara con un mal lente. Es más importante para la generación de la imagen escoger el lente. Sé que es difícil la mayoría de los usuarios. Siempre estamos, ¿qué cámara nueva me voy a comprar? ¿Qué cámara nueva? ¿Y el lente? No, bueno, ese después lo vemos. Pero no. En términos generales es más importante en términos de la calidad de imagen el lente que la cámara. Y bueno, ya que entendemos más o menos que es un buen lente, que es un mal lente, pues hay algo que siempre tenemos que recordar, ¿no? El famosísimo número F. Ok. Para la gente, ahorita vamos a entrar a la parte técnica más atractiva, me parece, de la charla. Ajá. Porque vamos a tocar temas como muy, muy poco. A mí me parece que son temas que no se conocen mucho y que no se conocen a profundidad. Me queda clarísimo por las pláticas que hemos tenido con clientes y demás, que a veces son temas que no tocamos. Por favor, la gente que tenga preguntas, que tenga cometeros, váyanlos echando aquí, los vamos revisando. Porque me parece muy importante que quede claro bien lo que ahorita nos va a contar Manuel. Porque a partir de eso es la toma de decisiones del tipo de óptica que van a usar para sus proyectos de cine. Bueno, lo primero es, ¿no? Siempre hablamos del número F. El número F muchos lo asociamos a la apertura del lente, en realidad no. El número F es la relación que hay entre lo que llamamos la distancia focal, que es más o menos de la mitad del lente al sensor, contra el diámetro que tiene. ¿Por qué se vuelve importante esa longitud contra diámetro? Porque eso te define cuánta luz deja pasar un tubo. Y no estamos hablando de un lente, simplemente estamos hablando de un tubo que tiene una longitud y que tiene un diámetro. En términos generales pensaríamos que es un número que sí nos dice claramente cuánta luz entra, pero básicamente no contempla qué forma tiene tu lente. Hay algo que es muy importante que siempre todo el mundo, nunca nos, no nos damos cuenta hasta que nos pasa. Siempre que cambiamos, que movemos un paso F, o un F-stop como dicen en inglés, es la cantidad de luz que entra es la mitad. O sea, no es una relación lineal, es una relación exponencial. Mover un paso implica la mitad de la luz, y un siguiente paso es la mitad de la mitad, y luego un siguiente paso y ya. Entonces, conforme vamos cerrando el iris, la cantidad de luz que va entrando es mucho menor. Ahora, ¿por qué, qué deficiencia tiene en el sin el número F? Ah, bueno, que si yo pongo este lente, que es un lente de cine, por ejemplo, si yo lo pusiera en T2, perdón, en F2, ¿no? Más o menos ahí está en el número 2, y luego tomo este, ah, perdón, este no llega tanto, lo voy a poner en 4, 4, y este igual lo voy a poner en 4, 4, ustedes pensarían que la cantidad de luz que pasa por ambos es la misma. La respuesta es no, porque el número F es un número teórico, nada más habla de la longitud contra el diámetro. Si se fijan, este es un lente mucho más largo, entonces va a entrar menos luz. Entonces, en el cine, lo que se hizo fue ajustarte al tamaño y a los cristales que tiene un lente, y por eso se inventó el número T. El número T, ay, me ponen tantito la grafiquita, les prometo no aburrirlos. Básicamente, si se fijan, T es igual a F entre la raíz cuadrada de una T chiquita. ¿Qué significa esa raíz cuadrada con la T? Ah, la cantidad de luz que se va a perder por el tamaño, los cristales y demás. ¿Qué es lo importante de entender del número T? Ahora sí, si podemos regresar a los lentes, si ustedes ven en el lente, si ustedes ven en el lente, este lente está graduado en T. Si yo pongo este lente en T4.4, y luego tomo este otro, que ahorita estoy tomando que es un zoom, y lo pongo en T4.4, ah, no tengo problemas. Cuando los intercambie en la cámara, se va a ver exactamente la misma luz. Con los de foto eso no va a pasar. Si tú agarras un F28 telefoto, y agarras un F28 Prime, la cantidad de luz va a ser diferente. Y eso en el cine tiene una implicación muy severa. Vas a tener que, o cambias tu F, mueves tu iris para ajustar la cantidad de luz que ahora te entró, lo que te cambia la profundidad de campo, o mueves el ISO, lo que te mueve el rango dinámico, o mueves el shooter, y entonces te cambia el trailing, o de plano le pegas un grito al gaffer, para que te ponga más lámparas. O menos. O menos. Entonces, en el fondo, en una escena, donde estás haciendo un medium shot, y ahora lo que tienes que hacer es un full shot, tener que cambiar todo, nada más porque cambiaste de un lente 50 a un 35, no, no, en cine, o en televisión, inclusive, sería la locura. En fotografía no te importa tanto, porque la fotografía siempre es un instante. Entonces, siempre van a ver que la mayoría de los lentes de cine, viene su apertura marcada en T y no en F. Por eso, para que no sufras, tú sabes, quito mi 35 y pongo el 50, y lo pongo en el mismo T, y a ojos cerrados, por eso cerré mis ojitos, porque me acuerdo cuando estaba en la camarita, a ojos cerrados, sabes que entra la misma cantidad de luz, y quítase, si luego traes un zoom shot, te puede ser un 50 mil, que es una cosa de este tamaño, y si lo pones en T5, es igual que si hubieras puesto el prime, que es así, eso es bien importante, es una de las grandes diferencias entre un lente de cine, y uno de fotografía. Y entonces en una fotografía, que es lo mejor, pues va a variar. Así es, va a variar, y no lo notas, porque, pues justo, estás viendo un instante, no estás calculando exactamente la cantidad de luz, respecto a la toma que tenías en tu cabeza anteriormente, y el cine necesita estar medido, porque es una consecución de imágenes, que no sabes si vas a poner una antes o después, y la fotografía, se mira independiente, por eso es, es más libre, bueno no más libre, pero se permite un poco más, en la fotografía, no tener una medida tan exacta, como la necesita el cine. Exactamente, sí, porque además muchas veces, no combinarás lentes, de manera inmediata, es muy raro ver en la fotografía, usar el mismo lente, para las dos cosas, por ejemplo, nosotros vemos mucho, con nuestros, con nuestros amigos fotógrafos, de deportes, siempre traen dos cámaras, con dos lentes distintos, pero nunca captan la misma acción, con los dos lentes, no, ah si, si lo que quiero es la foto, del gol en la portería, de hasta allá, mi súper telefoto, ah este, quiero la acción del portero, de en la portería, donde estoy, que paró, ah, mi lente corto, entonces, es muy raro ver en la fotografía, una misma escena, con dos lentes distintos, tal vez en un estudio, suceda más, pero este, pero en el cine, pues es de todos los días, no, el modelo más sencillo, cuando yo empecé en la tele, la entrevista, siempre la entrevista lleva, un plano medio, y un plano cerrado, y tener que estarle diciendo, al entrevistado, oiga por favor, espere, nos vamos a acomodar, toda la luz de nuevo, no, no es una buena idea, la otra cosa, que es, que siempre, de la que siempre hablo, porque, es lo que define al cine, es la profundidad de campo, en el cine, siempre estamos buscando, que la profundidad de campo, sea corta, como se logra, la profundidad de campo corta, abriendo tu iris, que precio pagas, al abrir tu iris, que si tu lente, no es muy bueno, vas a empezar, a ver aberraciones, en las orillas, es por eso, que también cuidamos mucho, en general, cuidamos mucho, nuestra óptica, nuestra óptica, aún de foto, en las orillas, tiene muy pocas aberraciones, sobre todo, los que llamamos, de aro rojo, que es nuestra línea, la línea roja, que son los, de la más alta calidad, pero si se fijan, en fotografía, por ejemplo, tenemos blancos y rojos, y en cine no, todos son rojos, básicamente, lo que pasa, es que en cine, usamos, mucho cristal de florita, precisamente, porque, porque sabemos, que la gente, va a tender, a abrir el iris, y, pues hay algunas reglitas, que siempre hay que acordarse, que las distancias focales, menores, dan menor profundidad de campo, es decir, si yo uso, un angular, me va a dar, mucho, mucho más profundidad de campo, que un telephoto, en el mismo número T, si yo uso, si yo me alejo del objeto, también la profundidad de campo, crece, si cierro mi iris, la profundidad de campo, quiere, y una que, a todos se nos olvida, pero que luego, es bien práctica, la profundidad de campo, al frente, siempre es menor, que la profundidad de campo, atrás, es decir, más rápido, pierdo el enfoque, entre dos objetos, cuando uno está, enfrente del otro, que cuando está atrás, entonces, la moraleja es, si no logran, reventar el fondo, póngale a su, a su sujeto, un objetito, enfrente, típica cena de cocina, no, que está, en el fregadero, y se ve desenfocado, el, el tubo del agua, no, eso nos ayuda mucho, y también ayuda, el sensor, recuerden, que la apertura, está calibrada, en términos de, el tamaño del sensor, no, es, este es un lente, F1, F2, pensando en un sensor, full frame, pero también, hay lentes, F1, F1, F2, o T1, F2, pensando en un sensor, super 35, pero también, hay lentes, F1, F2, pensando en un sensor, de tres, de dos tercios, de pulgada, y, en realidad, hay una equivalencia, no, el de dos tercios, de pulgada, en realidad, su F, si, contra este lente, sería muy diferente, por eso, porque es, mucho más, mucho más angosto, y bueno, ahí tengo una, grafiquita, si la quieren ver tantito, que marca, que es lo que ve, cada tamaño de sensor, en función, del mismo lente, no, que ahí veíamos, que el dos tercios, de pulgada, que es el azul, más oscuro, así es, es el segundo cuadro, de tamaño, yendo del más chico, el más grande, y eso es lo que, el tamaño, de casi cualquier, cámara de video, incluso en las, handicaps, digamos, caseras, las no profesionales, es el tamaño, de sensor más común, para televisión, y, un tercio de pulgada, incluso para las más, más, más económicas, ¿no? Así es, es un tercio, es, las cámaras, de prosumer, llamamos, de video, y bueno, y lo interesante, pues es, los dos cuadrotes, no el rojo y el negro, de hasta afuera, que es la 65 milímetros, 5 milímetros, de Panavision, o el full frame, de foto, son, de foto, y de, y ahora de video, también, ¿no? bueno, sí, ahora ya hay sensores, full frame de video, nada más, que hay un pequeño problema, este, el, el sensor de video, es más, apaisado, por decirlo de alguna manera, es, su relación de aspecto, es 17, 9, mientras que el sensor, de fotos, 4, 3, entonces, por eso, por eso ustedes pueden ver, que nuestras cámaras, de sensor, full frame de video, si ponen los dos sensores, juntos, se ven completamente distintos, porque, en lo único que coinciden, es en la medida diagonal, porque el sensor, debe ser mucho más, alargado, entonces, es más ancho, es más ancho, que un 4, 13, así es, mucho más ancho, y menos alto, para compensar, porque si no, ya no te queda, el mismo diámetro de lente, y es por eso que, digo, no estamos hablando, de cámaras, pero es por eso, que tenemos que hacer trucos, con nuestras cámaras, full frame, que hacen video, ¿no? por ejemplo, la 5D Mark II, hacía line skipping, la 5D Mark IV, hace cropping, la R otra vez, volvió a line skipping, porque, pues, es difícil, meter un rectángulo, en un cuadrado, ¿no? Claro. Otro aspecto, que siempre, debemos recordar, es, en muchos documentos, en muchos documentos, está marcado, como la compresión 3D, de un lente, en realidad, es, este, el manejo, de la perspectiva, y aquí, me tomé, de un, de un blog, de un amigo, me traje una foto, una foto, que es para explicar, y sí, y sí, y lo interesante de esa foto, es que, el sujeto, siempre está, a la misma instancia, del fondo, y siempre, dependiendo del lente, lo que se buscó, lo que se buscó, es que estuviera, digamos, que el enfoque, fuera, que ocupara todo el cuadro, pero, sea, la misma, tamaño, aparente, respecto al cuadro, exactamente, que el sujeto, tuviera el mismo tamaño, aparente, respecto al cuadro, pero, si se fijan, cuando usas un lente, telephoto, que es un 135 milímetros, pareciera, que está muy cerca, del fondo, y cuando usas, el otro extremo, que es el 14 milímetros, un gran angular, pareciera, que está muy lejos, del fondo, cuando la realidad, es que la distancia, que hay entre el sujeto, y el fondo, es exactamente la misma, entonces, a veces, la gente se pregunta, porque en el cine, aunque estás usando, el mismo cuadro, quitas el 14, y pones el 85, porque con eso, acerco el fondo, o lo alejo, o lo alejo, y hace, todo un efecto, muy interesante, la narrativa, así es, nada más, porque en ver, la distancia, exactamente, no, por ejemplo, la escena típica, no, de, estás en la noche, en el barbecue, en un, en un patio trasero, y resulta, que tu patio, tiene, dos metros, de profundidad, entonces, si lo filmas, con un 50 milímetros, pues, se va a notar, que todo el mundo, está muy cerquita, pues, si pones un 14 milímetros, pareciera, que tu jardín, es mucho más, más grande, de lo que en realidad es, no, también, de repente, hay que pensar en eso, no, el dinero, el cochino dinero, siempre, entonces, siempre, hay que considerar, la elección, de los lentes, por eso, por eso, por eso, en lentes, en cines, se traen, varios lentes, no, porque tienes que estar, ajustando y eso, y bueno, lo que siempre, les sugiero es, por eso es, siempre que puedan, hagan un scout, que buscamos, en un lente de cine, que no respire, ese término, es divertidísimo, porque en inglés, es breathing, y no entiendo, por qué, y he buscado, literatura, y no he encontrado, pero ahorita, les voy a explicar, qué es, que un lente respire, básicamente, otra característica, que siempre tiene, un lente de cine, es que tiene, muchas hojas, en el iris, vamos a ver por qué, y las otras, si se las puedo explicar aquí, que se ha sellado, y con mecanismos robustos, si, si ven este lente, bueno, ustedes lo pueden ver, pero no lo pueden cargar, pero es todo de metal, no tiene, nada de plástico, y los sellos, aquí son muy importantes, para que nunca le entre polvo, otra característica, que tiene un lente de cine, siempre es que, fíjense, el iris, no tiene pasos, o sea, yo puedo ponerlo, entre 2, 8 y 4, en donde yo quiera, eso es súper básico, para que no tengas que usar, lo que se usa siempre en fotografía, que le llaman la compensación a él, que, chin, si estoy en este paso, me entra mucha luz, ah, si estoy en el que sigue, ya no me entra suficiente, y entonces le tengo que decir a la cámara, compénsame esa variación, eso en cine, es la muerte, entonces, los lentes de cine, en el iris, no tienen pasos, esa es una característica, la otra es que, siempre van a ver, que tienen engranes, para qué, para que si lo tienes que montar, en una grúa, en un gimbal, este, en un, como se llama, drone, puedas ponerle un motor, que lo agarre del engrano, y lo gire, y la siguiente, los, el aro de foque, fíjense nada más, cuánto gira, este, gira, más de 360 grados, y puede suceder, puede pensar, que es una locura, no, porque hay veces, que a lo mejor, en esta posición, es tu foco, de uno de tus actores, y en esta posición, es la otra, si lo hago, con un lente de foco, en vez de tener yo, todo este movimiento, que me es fácil hacerlo, porque los humanos, somos buenos, para los movimientos, este, que tienen poca precisión, en un lente de foto, mover así un cachito, para lograr lo mismo, ya se me dio, ya me pasé, ya me meto la madre, el director, wait, fuck, entonces, por eso se hace, que los, que los giros, sean muy largos, además de que no va a ser preciso, en un lente de foto, no, o sea, aunque tú me iba, muevas el foco, la misma distancia exactamente, y lo tengas marcado, va a pasar, si, si, porque además no tienen topes, y son mucho más blandos, o sea, básicamente la idea de estos, es que también, ofrezcan cierta resistencia, al movimiento, para que no sea tan fácil, que te pases, ahora, de lo que les mencioné, porque al menos, nueve hojas en el iris, porque si no tienen nueve hojas, en el iris, les pasa eso, que están viendo en la foto, cuando tienes una luz, en el fondo, desenfocada, lo que a veces, la gente llama bokeh, en realidad bokeh no, bokeh es todo el desenfoque, cuando tienes una luz, en el fondo desenfocada, así, se ve así, como hexágono, quiere decir, que el número de hojas, que tiene tu iris, son menos de las que debería tener, y puede sonar, puede verse estético, puede, podemos discutir mucho, en el término, pero, el iris de nuestro ojo, no tiene hojas, entonces, el bokeh de nuestro ojo, siempre es redondo, o ovalado, dependiendo de las condiciones, entonces, en un lente de cine, para no meternos, en la discusión, de la estética, pues queremos, que un lente de cine, vea, como ve el ojo humano, y por eso, le ponemos, una gran cantidad, de hojas en el iris, normalmente, tienen, algunos tienen nueve, algunos tienen once, algunas tienen, este, más, también depende, de la marca, nosotros, es el, que el bokeh, se vea más ovalado, menos ovalado, que cuando es mucha luz, se ve un tipo de estrella, otro tipo de estrella, depende del número de hojas, de la forma de las hojas, y de cómo giran, por ejemplo, nosotros, ese es nuestro secreto, bueno, ya ni tan secreto, porque lo decimos, nosotros usamos, números nones de hojas, por ejemplo, si ven otras marcas, usan números pares de hojas, hay por ahí, unos que son, este ingleses, que, en vez de cerrarse, hacia la derecha, en algunos de sus lentes, se cierran a la izquierda, las hojas, y eso hace, que el bokeh sea distinto, es, hay toda una gran ciencia, combinada, entre el cristal, y las hojas del iris, pero básicamente, lo mínimo, que debes de buscar, en un lente de cine, no importa, la marca, es que tenga nueve hojas, ahora, la respiración, si me pueden poner, la imagen de, vean, fíjense, el personaje, el personaje, está enfocado, y lo que hago, es un ejercicio, de, enfocarlo a él, enfocar el fondo, si fijan, lo único, que estoy haciendo, lo único, que se hizo, perdón, nada más pasa dos veces, es mover, el aro de foco, si, o sea, cuando tú mueves, el aro de foco, si la perspectiva, cambia, es decir, las líneas, se mueven de lugar, si se siente, que se mueve el fondo, si se siente, que se mueve el fondo, el lente, está respirando, si no se mueve, si solo se desenfoca, el lente, no respira, eso, es una prueba, muy fácil, que pueden hacer, con cualquier lente, se lo ponen a la cámara, y lo mueven, y si, el fondo se hace así, ese lente, respira, y una vez más, todo el mundo, me pregunta, y eso que tiene que ver, con la estética, algo muy simple, nuestro ojo, tampoco respira, cuando se enfoca, nuestro ojo, cuando reenfoca, así que ahorita giro, y veo a Andrés, o de repente, los veo a la cámara, no veo que cambie, la perspectiva, si respirara, seguro, yo me sentiría, todo mareadísimo, es un poco el efecto, que provoca, un lente que respira, se siente, lo puedes buscar, de manera creativa, si quieres, que se sienta, esa respiración, por la mayoría, de las veces, es molesto, es raro, que se sienta, que se desplace, el fondo, respecto al personaje, cuando hay un ajuste, por ejemplo, cuando entra un personaje, a medio cuadro, el personaje al frente, hay una persona, que entra atrás, y cuando ajustas el foco, si se mueve mucho, si se siente como, no bueno, y en el fondo, lo que es muchestoso, es que el usuario, no, no le voy a llamar usuario, usuario es el que usa la cámara, el televidente, el cinevidente, es muchestoso, no, este, cuando sale del cine, simplemente te dice, es que, algo raro tiene la película, que no me gustó, no, no te lo sabe explicar, o me mareó, no, por ejemplo, si es 3D, la película es todavía, mucho más importante, que no respiren los lentes, y el, y el público, no te lo sabe explicar, porque además, no tiene por qué sabértelo explicar, pero si, es, es como, yo siempre digo, que los, que esto de los atavismos, no, siempre todos ponen el, el ejemplo, del, del perrito, que da vueltas, para echarse, no, o sea, aunque ya no haya pasto, en, en nuestro, nuestra visión, se comporta igual, hemos visto 100 años, de cine, sin respiración, entonces, este, es claro, que, nuestros ojos, están acostumbrados, a eso, entonces, eso hay que cuidarlo, y bueno, ahora, vamos a hablar, de un tipo de lentes, esos lentes de cine, que respiran, o no respiran, no, no respiran, no, ningún lente de cine, respira, bueno, ningún buen lente de cine, debe respirar, ese es, ese es el término correcto, entonces, esos lentes, de cine, no respiran, este no respira, este no respira, y este, que es un lente de foto, tiene una ligera respiración, lo cuidamos bastante, pero, si no te puedo, si te puedo decir con claridad, que, la, el grado de respiración, de estos dos lentes, contra este, si hay diferencia, perfecto, entonces, básicamente, yo los invito, siempre que vayan a hacer, sobre todo, cuando van a hacer, tomas que llevan, criss crosses, no, foco aquí, foco atrás, foco aquí, cambios de foco, cambios de foco, siempre traten, de usar un lente, que no respiren, ya no voy a decir, uno de cine, vean un lente, que no respiren, y, y además, es muy fácil probarlo, no, vienes aquí, lo montes, en una cámara, y giras el, el aro de foco, y si el fondo se mueve, vale este gorro, no, eso, bueno, en general, es, es una, las características, que todo debe, todo lente debe cumplir, ahora, hay un tipo de lentes, muy especiales, especiales, aunque los, los vemos como muy sencillos, en el fondo, son muy especiales, se llaman los, zooms, que estamos buscando, en un lente zoom, lo voy a girar este, ahí me ves, si se fijan, si se fijan, dice 1880, este, que quiere decir, que cuando, está en una cierta posición, da la apertura, que da un lente 18 milímetros, pero, en otra posición, del aro de zoom, da 80 milímetros, que significa eso, ah, pues les tengo un diagramita, muy sencillito, miren, si vemos la computadora, un lente zoom, en medio, de, los elementos, típicos, que tiene un lente, tienen unos elementos, que se acercan, o se alejan, les llamamos, el baristor, y el compensador, y si se acercan, se vuelve telefoto, si se alejan, se vuelve, gran angular, pero, lo primer, el primer gran problema, con un zoom, es, que pasa, cuando, con el enfoque, cuando cambias, la distancia focal, el enfoque, cuando cambias, la distancia focal, se mueve, que quiere decir, que, si yo cambio, en un lente zoom, de 1880 milímetros, el sujeto, en el que había hecho, foco, en 18 milímetros, en 80 milímetros, va a que estar desenfocado, y esa es la naturaleza, de un zoom, en la televisión, primero, y ahora en el cine, eso, se volvió prohibitivo, porque, porque ahora, tanto en tele, como en cine, se usan de repente, una característica, muy especial, que tiene este lente, que de hecho, puede funcionar, de dos maneras, ya me quitaron, la otra parte, el grip, del lente, este lente zoom, tiene lo que nosotros, llamamos un drive, este drive, significa, que yo puedo, mover, volverlo, oprimiendo un botón, angular, o telefoto, y ese motor, está calibrado, para que siempre, de la misma velocidad, entonces, es lo que me permite, hacer, esta técnica, que llaman, zoom in, y zoom back, el problema, es que si yo, quiero hacer eso, con un lente, construido, de la manera, tradicional, conforme yo, oprima cualquiera, de los dos botones, tendría yo, que estar jugando, con el aro de foco, porque al cambiar, la distancia focal, cambia, se mueven los elementos, se mueven los elementos, entonces, que hemos hecho, nosotros, con nuestros, zooms de cine, y de tele, eso si lo, lo comparten los dos, es que, existe un mecanismo, que mueve, el aro de foco, sin que tú, lo veas, conforme mueves, el aro de zoom, esa propiedad, le llamamos, que es un lente, par focal, es decir, si yo, me cierro todo, en foco, y luego me echo, para atrás, el foco, ya no se mueve, bueno, yo no veo, que se mueva, en realidad, si se mueve, la cámara, el lente, lo va ajustando, mantiene el foco, mantiene el foco, en el mismo punto, cosa que un lente, un 70-200, de foto, no, y eso es lo que, pasa mucho, hacen zoom, hacen foco, luego hacen el, zoom back, y se movió, y no se dan cuenta, porque está, el plano abierto, y cuando se fijan, pues está movido, así es, por eso yo le digo que, yo siempre digo, que cuando tienes que hacer, un zoom in o zoom back, y te llevas un lente de foto, vas a necesitar, una tercera mano, porque además, no tiene motor, en el zoom, entonces necesitas, una mano, para mover, el zoom, o otra mano, para acomodar la cámara, y te falta una tercera, para acomodar el foco, suponiendo que puedas, porque si no es, si no es muy grande, la distancia, se vuelve muy complicado, eso siempre, hay que tomarlo en cuenta, y por eso, por eso todo el mundo dice, y porque es mucho más costoso, un zoom de cine, que un enfoco, porque puedes hacer, zoom in y zoom back, y no va a pasar nada, y eso implica, todo un sistema, implica todo un sistema, en algunos casos, por ejemplo, en este, en este lente, es electromecánico, porque además, le puedes poner, este aditamento, que te, el, esta pistola, lo que te agrega, es un botón basculante, que dependiendo, con que fuerza, oprimas, lo hace más rápido, más lento, yo siempre digo, si no eres bueno, para hacer zooms, usa estos, porque, porque graduas la velocidad, en esta perilla, y tu lo oprimes, y siempre mantienes, esa velocidad, ah, pero eres bueno, haciendo zoom, ah, pues también tenemos, la pistolita, y con la pistolita, tienes, tu botón basculante, si oprimes poco, es despacio, si oprimes mucho, es rápido, y básicamente, conforme tu, estas moviendo, el baristor, y el compensador, el foco, internamente, se esta ajustando, para donde tu, lo fijaste, eso es, eso es muy importante, en un lente de cine, en nuestros otros, lentes de cine, que no tienen, electrónica, básicamente, es mecánico, lo que también, es todavía, un poco más sofisticado, porque implica, agregar elementos, y demás, esa es una característica, bien importante, de los zoom, otra cosa, que siempre pasa, es que, mucha gente, con este lente, nos pasa mucho, fíjate, en que número, está graduado, está graduado, en T, y mucha gente, dice, es que, es T44, no, es que si, está bien, que sea par focal, pero, el, el de foto, de ustedes, es 28, 28, si, pero es, F28, es decir, que a la mitad, tiene un montón de elementos, por los cuales va a pasar, y va a bajar la cantidad de luz, en el fondo, aunque este tiene un número más grande, es más luminoso que el otro, porque, porque aquí, quise estar pensado, que es T, que un 24-270, por ejemplo, 28, que el 24, el, el, el equivalente, el, el 70-200, es que también hay un CineCervo, un Compact Servo, que es 70-200, pero este sería como un 24-70-28, así es, más o menos, a este, este es equivalente en foto, al 24-70, bueno, es que 18, no tenemos tan luminoso, verdad, pero, el 24-70-28, este sería el equivalente, porque es T, porque es T, porque es decir, es exactamente la cantidad, que le va a llegar, así es, valiéndole gorro, los elementos que tiene antes, exacto, eso es bien importante, nunca hay que, nunca hay que confundir, números T y F, son dos animales distintos, es más, aunque sean Primes, eso es bien chistoso, y es, y es complicado de explicar, tú puedes agarrar un Prime, F1.2, marca Canon, y otro de otra marca, que también es F1.2, y te podrías dar el lujo, de partirlos a la mitad, y contar los cristales, y ver, que son la misma cantidad, y aún así, la luz podría ser diferente, ¿por qué? porque cada fabricante, tiene, sus tallados, sus compuestos, y demás, de hecho, entre un F2.8, de aro rojo, y de aro blanco, podría haber una diferencia, de en cuanto a la luz, porque, los de aro rojo, básicamente, para los elementos claves, traen florita, en vez de silicio, y eso hace que sean, mejores cristales, pero siempre tengan, tengan mucho cuidado, en esa parte, en la parte de, el número T, contra el F, el enfoque, también, otra cosa, que a veces pasa, por ejemplo, eso es bien claro, ¿no? y eso sufres mucho, cuando estás en un gimbal, ¿no? Los lentes de foto, no tienen fin, entonces, calibrar un motor, no, es un infierno, este, tú sabes, en el lente de cine, sabes que llega al final, y el motor, inclusive, se da cuenta, los motores, a veces se calibran eso, lo prendes el sistema, y llevan al lente al final, y dicen, ahí está el final, y luego lo llevan al otro extremo, acá está el otro extremo, y ya te dan el control al humano, con estos lentes, a veces se vuelven locos, los motores, porque no tienen, no tienen límite, bueno, que eso es, hablando de lo que hace, mecánicamente, el lente, todas estas, funciones que decíamos al principio, son las que permiten, justamente, poder hacer, movimientos repetidos, de, por ejemplo, afueras de foco, con personajes, no tienes dos, tres personajes, que están en una escena, y poder llegar a foco, medido de, a tantos pies, o centímetros, va a llegar tal persona, y en ese punto, que hay un foco, es algo que permite, hacerlo, incontables veces, con un lente de cine, y llegar al mismo lugar, exactamente, que como decíamos, un lente de foto, que en realidad, no está medido, de manera mecánica, que está más bien pensado, para el foco automático, y por lo tanto, va a variar, aun cuando tú tengas, medido de tu follow focus, inalámbrico, que, que posición quieres, en cada uno, va a llegar diferente, y lo tienes que estar ajustando, así es, y eso, en tiempo de cine, una escena, que te ibas a resolver, en 10, 20 minutos, te puede llevar, otros 10 minutos más, y eso, por cada una de las escenas, así es, y bueno, lo que pasa, es que, yo siempre, yo siempre digo, que todo el mundo, bueno, es que eso es en el cine, yo, creo que como todos, en este negocio, en algún momento, ha sido hombre orquesta, ha sido producción, de un solo hombre, y claro, a lo mejor, no tienes a 200 gentes, ahí, que se quedan sin, sin moverse, mientras tú haces un ajuste, pero en el fondo, tú también, eres un humano, que se cansa, no, entonces, si tienes herramientas, que te permiten, hacerlo más rápido, en el fondo, va a ser mejor, no, bueno, eso, eso creemos nosotros, y por eso, son las diferentes, las diferentes lógicas, que seguimos, en el diseño, de, de sistemas, no, este es un lente, de foto, para foto, se puede usar, en cine, si, son muy usados, nuestros lentes de foto, en cine, si, también, por ejemplo, les puedo decir, en el mundo, donde siempre vemos, mucho, nuestros lentes de foto, es, en documental, cuando necesitas, grandes distancias focales, no, al día de hoy, al día de hoy, conseguir un lente, telefoto, largo, en cine, es muy, es muy difícil, casi no hay, el único que hay, es el de nosotros, y es un mil milímetros, no, entonces, y es muy costoso, entonces, por ejemplo, un 600 milímetros, eso es muy difícil, de conseguir, en cine, y ahí si, por ejemplo, vemos todo el tiempo, que la gente, está utilizando, nuestros lentes, con el autofocus, pero ya, en el estilo, de plasmar un drama, y eso, ay, muchas gracias, es superior, un lente de cine, bueno, y la otra, pues es la apertura, o sea, este prime, digo, está mal que yo lo diga, porque es, es, soy la mamá cuervo, verdad, pero es T1.3, esto, si lo quisiéramos convertir a F, sería como F1, no, o sea, el nivel, de luminosidad, no se compara con este, no, no, es el lente de foto, más luminoso, de full frame, canon, que hay, este es mucho, más luminoso, que este, y eso, y mucha gente dice, bueno, pero yo no me voy a ir hasta, pero, y que pasa, que ventaja, te da, tener un lente, tan luminoso, que a lo mejor, tú lo pones en T2, y, y sigues teniendo una, porque mucha gente me dice, bueno, pero, yo a mi profundidad de campo, la quiero más o menos en 2, o en 2.8, ah, que ventaja tienes, con este lente tan luminoso, que sobrepasas, lo que habíamos discutido, esto tristemente no se ve, no creo que se vea en la pantalla, pero, si yo lo pongo en 2.8, ustedes pueden ver, que el iris, si se alcanza a ver allí, en la orillita el iris, ya se cerró un cachito, eso, que virtud me da, que me alejo de las orillas del cristal, o sea, ya no, ya no, si el lente pudiera tener, un poquito de aberración cromática, en las orillas, ya no las voy a ver, en mi imagen, al cerrar, ese pasito de iris, me da esa gran ventaja, es por eso, que buscamos, que los lentes, de cine, sean muy luminosos, para que, ah, es que yo no voy a usar T1, o tres, si no importa, usarlo en T2, pero la ventaja, que te da en T2, es que, ya no estás viendo, todo en la orilla del lente, de hecho, si se fijan, bueno, ya no se los mencioné, pero, en las pruebas, normalmente se prueban, en F8, no, porque todo el mundo, sabe, que si lo pruebas, en F1, 2, y se va a ir, en tu MFT, se va a caer, mucho más pronunciado, no, es como, cuando compras un estéreo, no, 600 watts, sí, pero, qué tipo de watts, no, si no, 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 hay de estereos escandalosos, estereos escandalosos, así es, entonces, pues básicamente, también esa es una, una de las lógicas, con los lentes de cine, hacerlos muy luminosos, para que con tantito, que los cierres, digo, es imposible hacer un lente, que tenga aberración, que no tenga aberración cromática, este, y entonces, eso te lo compensa, ok, a ver, entonces, aquí tenemos dos lentes, es un lente, los dos lentes son full frame, porque la línea de Canon Cinema, que es este, montura F, y que la verdad es que, en nuestro caso, aún cuando tenemos otras marcas, este, que no vamos a mencionar ahorita, pero son, más económicas, nos piden, es el, el set que más nos piden, porque, bueno, se usa en proyectos de bajo presupuesto, y proyectos de alto presupuesto, en comerciales, lo piden mucho, son lentes full frame, son lentes 50 milímetros, ya sabemos, que el T 1.3, en realidad, es más luminoso, que el F 1.2, pero, que los dos, son buenos lentes, que otra diferencia óptica, voy a tener, si en mi proyecto, no sé, no estaba el 50, y voy a tener, el set de Canon completo, pero va a tener que reemplazarlo, por un 50 de foto, bueno, tu bokeh, tus desenfoques, en el fondo, van a ser mucho mejores, van a, van a ser mucho más parecidos, a la realidad, con este, que con este, la otra, por el, por el, porque el, el número de hojas, el número, el iris tiene más hojas, la otra, que también tiene que ver, nada más que eso, es muy difícil de explicar, en una, en un, en una, en una transmisión, es, en el fondo, el tallado del lente, es distinto, el desenfoque, que hace este lente, y no nos estamos hablando, de ese bokeh, en el fondo, sino, por ejemplo, es, es lo que llamamos, la, la toma típica, de una persona, si yo me enfoco, en el ojo, y tengo un T muy, muy bajo, un T2, T1, T5, para, el punto con su nariz, ya está desenfocada, su nariz, ya se empieza a notar, desenfocada, su nariz, en este lente, eso es un poco más notorio, porque el tallado, hace que, el, que el desenfoque, sea, más, es diferente, que en aquel, entonces, eso te da más, una, como decirlo, tienes una perspectiva, visual distinta, entonces, vamos a tener, una pequeña perspectiva, diferente, en cuanto al bokeh, así es, voy a tener un lente, más luminoso, resolución, voy a tener, que, 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 que tanto voy a notar, la, cambio de resolución, en resolución, no tanto, porque, básicamente, los lentes de foto, tienen que resolver, sobre un sensor, de mucho, pero también, transfiere mejor, el contraste, los negros, de este, son un poco, más nítidos, que este, los negros, son más negros, los negros, son más negros, pero, en cuanto, en cantidad de resolución, pues, este lente, se usa, con cámaras, de 24, 30, 32, hasta, 50 megapíxeles, y, ese lente, trabaja en, 4K, pues, es 8 megapíxeles, así que, en resolución, no vamos a tener problema, otras, otras cosas, ya son, lo que tiene que ver, con la ergonomía, que la gente, muchas veces, no notamos, hasta que la sufres, si tú, digo, ahorita, nada más, está un lente, de estos aquí, pero me van a tener, que creer, todos los lentes, del set, de esta familia, tienen, este mismo diámetro, que quiere decir, que si yo, me compro un lente, si yo necesito, usar un filtro polarizador, y se lo atornillo aquí, y luego, me dice el director, a ver, ahora vamos a hacer una abierta, y tengo que cambiar, un lente, por un 35, le puedo desatornillar, el lente, el filtro a este lente, y ponérselo, al otro lente, o, que si lo va a poner, en una box, con follow focus, además, los, los engranes, van a estar en la misma posición, así es, y eso hace, que lo cambie rapidísimo, a diferencia, de un lente de foto, que obviamente, le voy a poner, unos engranes de plástico encima, y se los tengo que cambiar, y por la fórmula, de cada lente, va a cambiar totalmente, la posición, y tengo que ajustar, todo, el madbox, y el, y el follow focus, por cada uno de los lentes, digo, pero, considera que eso es hora hombre, pero, no es lo mismo, digo, a mí, a mí me gusta todavía, llevo ya hace años, que no hago foto pro, pero también, me gusta mucho la foto fija, oye, pues yo tengo que tener, tres polarizadores, es un filtro que me gusta mucho, y por qué, porque una de mis lentes, tiene un diámetro de 56, el otro tiene 65, y el otro tiene 72, y hazle como quieras papacito, me compré tres filtros, multiplícale por tres el precio, acá, aunque sean, de atornillar, no estamos hablando de, made box, y eso, es un solo filtro, claro, es el mismo para todos, es, es mucho, es, es, es una característica ergonómica importante, no, que mucha gente la desdeña, pero ustedes ve, pueden ver, que todas nuestras familias de lentes, persiguen esa lógica, porque también, digo, si no, imagínate, o sea, sería incosteable, para ustedes, las casas de renta, que lo hiciéramos, porque tendrían que tener, un made box, por cada uno, y ese dinero, se lo tendrían que transferir al cliente, no, si, no, 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 luego veo mucha gente, también, que, que, pues, como, al final se da cuenta de ese defecto, luego veo muchas fotos de gente, que pone en sus foros, que, está su lente, y su made box, y hay un espacio, entre el lente, y el made box, y la verdad, no, 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 no quiero sonar, grosero, ni papista, pero, pues, si hay un espacio, entre tu lente, y el made box, ya no pongas el made box, ya no tiene sentido, ya no tiene sentido, perdiste, para lo que es, fue hecho el made box, para bloquearte la luz incidente, a través, y los reflejos, a través de las banderas, si no caza perfectamente, tu made box, con tu lente, ya, vale agarro, y se puede además reflejar, por esta entrada de luz, en el filtro, y por, del made box, y entonces, incidir en tu lente, que sale peor, si, si, es muy complicado, es un espejo, y, si, pareciera, pareciera que no es, este, pareciera que, no, no ser tan importante, pero si, de hecho, esa es una de las características, por las que nosotros, en todas las cámaras de cine, ponemos el filtro ND, entre el sensor, y el lente, y todos los fabricantes lo hacemos, para darle la oportunidad, al usuario, de tener, tres filtros más, no, por qué, porque todos los cristales, interfieren entre sí, entonces, si tú, usas una cámara, que no tiene filtro ND, ching, ya, ya, de entrada vas a tener un cristal, más luego, los filtros de efectos, que puedas hacer, claro, el otro día estaba yo platicando con, con un fotógrafo, y estábamos acordando, de los viejos tiempos del cine, no, donde armabas, no, era maravilloso, no, seis o siete cristales, y todos con gaffer, no, pegados a la cámara, antes de que hubiera, y tenías que descontarlo, de la, de la, para la emulsión de la película, descontarlo de la fórmula, para saber exactamente, a mí me tocó un corto en cine, donde se le fueron al fotógrafo, y al asistente, y el corto completo, se tuvo que volver a hacer, porque estaba mal expuesto, porque se le olvidaron los filtros, y adiós corto. Sí, ese era, ese era un mundo bastante más matemático, que el actual. Que el de actual, bueno, por cierto, ya estamos cerca de terminar el streaming, por favor, echen sus preguntas, echen sus comentarios rápido, porque ya mero nos vamos, yo de, de esto de los lentes, y la última que me faltaba preguntar, es bueno, seguimos con, tenemos los 250, ya vimos de todas las diferencias, en cuanto a colores, ¿cómo va a recibir los colores? ¿Hay mucha diferencia? ¿Va a poder empatar? ¿Se va a notar cuando estoy trabajando, en cuanto a colores, en uno y otro? ¿Qué pasa? No, en términos de colorimetría, son bastante similares, todos nuestros aros rojos, aunque sí, hay una pequeña, hay una pequeña diferencia, es más sutil, con los tonos de piel, el de cine, que el de fotografía, es un poco más sharp, en los tonos de piel, el de fotografía, empatarlos, en la mayoría, de las circunstancias, no es problema, digo, vemos mucho, el uso mezclado, de nuestros dos, o de repente, vemos mucho, el uso de nuestros primes, de cine, con zooms de foto, ¿no? Cuando necesitas hacer tiros largos, y demás, y no puedes conseguir, un zoom de cine, pues ni modo, te llevas el de foto, ¿no? Este, de hecho, al día de hoy, creo que el lente, que más vendemos en el mundo, sigue siendo el 70-200, F28 de fotografía, ese es el lente, que más, vendemos en el mundo, ¿Con todo el que es caro? ¿Con todo el que es caro? ¿Con todo el que es caro? ¿A respecto a otros lentes? De foto, sí, pero, pues es que una vez, yo digo que el F28, es como la papa sabrita, una vez que lo pruebas, no lo puedes dejar. A mí, digo, yo tengo un F28, no, tengo un F4 de foto, 70-200, y la neta, es que siempre chillo, ¿no? O sea, siempre digo, ¿Por qué no me compré el F, este, el F28, y luego me acuerdo, ¿no? Así estoy como el meme este, de la rana René, ¿no? Y luego me acuerdo, de que no me dieron presupuesto, en mi casa, más bien, la diferencia, entre los dos lentes, se fue, en el horno de microondas, ¿verdad? Pero bueno. Ok, y hablando de términos, económicos, ¿por qué hay un, que, brevemente, ¿qué es lo que hace caro, un lente de cine, de un lente de foto? Ah, bueno, lo primero, es la construcción, el hecho de que sea robusto, tiene la implicación de esto, o sea, tú puedes ver, este tiene partes de plástico, este todo es metal, la lógica de un lente de cine, es que te dure, 15 años, con servicio mínimo, con servicio mínimo, o sea, 15 años, es el span de vida, de un lente de cine, les puedo decir, que todavía hay muchos, K35, de nosotros, de cine, son los primeros asféricos, que sacamos, y se volvieron famosísimos, porque los usaron en Alien, entonces, y pues te estoy hablando, que tienen 40 años, los K35, y siguen jalando, y nos ha tocado, que los piden, por el look que dan, tienen como una pequeña, bueno, al ser antiguos, tienen un pequeño look, unos colores, hasta incluso, unas aberraciones, por una tecnología, ya vieja, y de verdad, los piden, hay ese, amor, por ese tipo de lentes, que sigue con todo ahí, pues que pues, agarra uno mucho más, líquido. Entonces, bueno, la primera diferencia, está en eso, en que, el lente de cine, la lógica, es que te dure, mucho más tiempo, con una vida, mucho más ruda, y eso, digo, cuando tú dices, bueno, no es lo mismo, pensar en una cámara, que la tienes que depreciar, en 4 o 5 años, que pensar en un lente, que son 15 años, no, este, hay unos alemanes, que fabrican, made boxes, que un día, les dije, porque tu made box, es mucho más caro, que el chino, y me dijo, porque es el primer, made box, que te vas a comprar, en tu vida, pero también es el último, que te vas a comprar, en tu vida, o sea, esta cosa, no se va a romper, nunca, no, claro, y entonces, ahí, si es diferente, costo y precio, no, esa es, quizá la primera, gran diferencia, que, el span de vida, es mucho más largo, difícil es, o, la segunda es, si la calidad de imagen, es mejor, el trabajo, que eso requiere, es mayor, el pulido, el pulido, esos, hay, alguna vez, solo pule, una persona, manualmente, el de cine, los, todos, todos nuestros lentes, de cine, y foto, salen de la misma fábrica, en Japón, y, básicamente, todo el ensamble, y el pulido, de algunos elementos, y una cosa, que llamamos, es el pintado, el pintado, es que, se les tiene que pintar, la orilla, lente de negro, se sigue haciendo a mano, y la supervisión, a veces, del tallado, que hace la computadora, la acción humano, y el promedio, de edad, de los maestros, talladores, que crean, este tipo de lentes, es, 60 años, y tienen 30 años, haciendo lentes, y estos, son, mucho más, son maquinados, en serie, en serie, claro, cuánto cuesta, uno, y cuánto cuesta el otro, más o menos, bueno, puedes hablar, de un buen lente de foto, anda alrededor, de ya, muy caro, no, estos, estos, este cuesta, alrededor de mil dólares, bueno, en pesos, veintitantos mil, creo, algo así, no lo sé, de memoria, y este está ahorita, en alrededor de cuatro mil, y cacho de dólares, dólares, ¿no? O sea, como 80 mil pesos, sí, es como cuatro veces más cada este, que este. Sí, como mil dólares, más o menos, entonces, ese, porque esa pregunta, no la habían hecho, y la otra pregunta, que nos hicieron, que, 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 tiene que ver con, con el tamaño del sensor, y nos decía, Jorge Webs, espero haberlo dicho bien, si quiere invertir en un lente, para poder usar, en varias cámaras, no hay problema, si uso un full frame, para todos los sensores, o cambiaría, si compro lente, para cada uno de los sensores, no, básicamente, si tú compras un lente full frame, digo, yo, es un truco que uso mucho, yo tengo una, en fotografía, digo, y en sí, es exactamente igual, yo tengo una cámara, que es full frame, y una que es APS-C, la diferencia, es que si de repente, me voy a ir a hacer, típico que mi hijo, tiene competencia de Taiwando, y ahí voy de papá fotógrafo, de lejos, pues me llevo mi 70-200, full frame, pero con la APS-C, para que con el factor de recorte, casi se convierte en un 300, no, y pueda estar, pueda haber más, pareciera que estoy más cerca, aunque realmente, lo que está cambiando es el ángulo, no, esa es, esa es la diferencia, o sea, no hay, no hay, una, una diferencia, también, es claro que, cuando tú pones un lente ajustado full frame, en un sensor más pequeño, ah, obviamente, vas a tener menos agarración, porque no llegas a la orilla del lente, pero también se va a volver, ligeramente más ciego, ¿no? aunque es, no es, no es notorio, no es, no es tan notorio, este, en, 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 en el uso diario, esa diferencia. Entonces, un lente full frame, me va a funcionar, para, la más cantidad de cámaras, es más práctico, obviamente, es más caro, más pesado, pero, también, por ejemplo, hablando, si fuera, si fueras a comprar un lente de cine, la movida de, por ejemplo, cuando, cuando adquirimos este lente, set de lentes Canon Cinema, pues son full frame, están listos para la C500, que ya viene, que es full frame, y, otras lentes que son, eh, para Super 35, ya no van a funcionar con ese tipo de cámaras, ¿no? Así es, no, sí, es un lente que te funciona para muchos equipos. Si tú tienes un lente ajustado a Super 35, que sería, en, en cine, o en, o en su caso, por ejemplo, en fotografía le llamamos el EFS, ¿no? Que es un lente ajustado a APS-C, hacia arriba, si te funciona, nada más que hacer una viñeta, ¿no? O sea, te hace un círculo negro, ¿no? O sea, si lo puedes usar, bueno, no, en fotografía no, la cámara full frame no te deja que le pongas un lente EFS, pero en cine sí, o sea, yo puedo agarrar, bueno, la C700, que también es full frame, y le puedo poner un lente, este, que no sea full frame, bueno, nuestros zooms que están ajustados a Super 35, y funciona perfecto, nada más que, se me ve un aro negro alrededor, ¿no? Pero bueno, ya esa cámara tiene el factor de recorte, y puedes volverla Super 35, y listo. Exacto, esa es una de las lógicas que estamos buscando en los nuevos sensores full frame, ¿no? Que además se puedan recortar, para que pueda seguir usando lentes ajustados a Super 35, o inclusive a 16 milímetros, porque ahora está muy de moda eso que mencionaste del look vintage, por ejemplo, si ven esta serie que se llama Transparent, Transparent es una C300 de nosotros, como las que tienes, pero están usando unos lentes rusos de la Primera Guerra Mundial, Diablo, ¿no? Porque eso es lo que buscaban, un look muy muy especial, y es un lente de 16 milímetros, ¿no? Y siempre, es que, es que es muy chistoso, depende de quién le preguntes, si le preguntas a un japonés que es un buen lente, te va a decir que lo que más se parece que al loco humano, si le preguntas a un fotógrafo que es un buen lente, no te sabe decir cuál, ¿por qué? Porque siempre buscan cosas distintas, es como ahora, que también sé que ya pronto vas a tener nuestro nuevo set, el que le llamamos Sumire, Sumire es un lente que diseñamos específicamente, para el pensado en drama, ¿no? O sea, entendimos que en el drama, 7 de cada 10 producciones tienen piel, ¿no? No es como el documental donde a lo mejor nunca sale un humano, en drama siempre hay humanos, entonces básicamente tiene un boqué, y un tratamiento óptico, completamente distinto a lo que hemos hecho hasta ahorita, pensando en que, cuando haces una toma de una cara, la piel sea súper bien, independientemente de la etnicidad, no importa si eres güerito, no tan güerito, la idea es que se vea muy bien esa piel, y que el boqué sea muy soft, o sea, que se pierda el desenfoque entre el ojo y el resto de la cara, sea muy suave, 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 mientras que en este es un poco más rápido, y en este es todavía más rápido el desenfoque, entonces básicamente, y eso es una combinación entre, de cómo se tallan los cristales. Y con los blancos, ¿no? Como que cuando está más abierto el lente, Ah, sí. Trabaja un poco diferente a los blancos. de hecho cuando está completamente abierto el zoom, mire, en las orillas los boqués se ven alargados, y al centro se ven redondos, lo que da un look, que todo el mundo puede decir, ¿y eso por qué? Ah, porque nos pasamos dos años preguntando en el, a la gente que hace drama, ¿qué es lo que le gustaría tener en un lente? Y nos hablaron de eso. Precisamente es una de las características que gusta mucho del antiguo K35. Ajá, claro, y la forma como rindes los desenfoques de luz en el fondo. Nada más que el K35, pues como todos los lentes antiguos, tiene un grave defecto, si lo pones a una cámara 8K, no, a una 6K, y si se ve feyón, porque ya le falta resolución. Ajá. Esa es un poco la lógica del, del zoom, y volver a hacer una nueva generación de lentes pensando en drama, pero, pero sin disminuir la resolución. Ok. Porque los sensores van a seguir creciendo de resolución, nos guste o no nos guste. Porque pues los señores fabricantes de televisiones van a seguir subiendo la resolución. A ver cuánto, pero seguro 4K, 6K, vamos a estar ahí. Bueno, yo te puedo decir que mi casa, que es tu casa, queda cerca del periférico, y todas las mañanas que voy a mi oficina, siempre veo un espectacular que dice, no voy a decir la marca de la tele, pero dice, QLED 8K, y yo nada más me volteo y digo, ajá, qué divertido. Ajá, qué pesadilla. Es una pesadilla. Bueno, y por ahí, la última preguntita que nos hace Eric Sánchez, nos dice, realizo circuito cerrado para conferencias, hay un lente, hay algún lente para una cámara Blackmagic Cinema 4K, que me recomiende para esta actividad, sobre todo luminoso, y yo, me parece que es este. Ahí la respuesta rápida es, este es el bueno. Por el nivel de precio, este sería el bueno, o su hermanito mayor, que también tienes, que es el 70-200. Sí, porque inclusive, tiene una de las características interesantes, también que tiene este lente, cuando te metes en ese mundo, es este puerto. Con este puerto, puedes manejar, nuestros manerales, o manerales de otras marcas, para cuando lo montes en el tripié, poder enfocar abajo, y mover el zoom abajo. De hecho, esa cámara está actualizada, para poder controlar, este lente específicamente, y poder manipular iris, desde la cámara. Sí. Entonces, este es el bueno. Los circuitos cerrados de televisión, digo, está el 18-80, y el 70-200 en esta línea, y están sus hermanos mayores, aunque por el precio, ya, ya muy probablemente, no estén para un circuito cerrado de televisión, que en televisión, se usa mucho el hermano mayor de este, que es el Cine Servo 17-120, ¿no? Pero ese sí es, como cinco veces más caro que ese, ¿no? Que este. Claro. Bueno, pues muy bien, ahora, preguntando otra vez, ¿cuánta es la diferencia que existe, de Zoom Cine y un Prime? Ah, ¿cuánta es la diferencia, entre un Zoom Cine y un Prime? En calidad de imagen, no debe haber diferencia, o sea, en términos de la calidad de imagen, no debe de ser capaz de rendir la misma imagen, este, o sea, este, ópticamente hablando, está construido exactamente igual que este, obviamente, ¿qué diferencias va a haber? La perspectiva es ligeramente distinta, el bokeh es ligeramente distinto, la compresión tridimensional es ligeramente distinta, porque no deja de ser un Zoom, y siempre un Zoom, va a ser menos luminoso que un Prime, ¿por qué? Porque siempre necesitas un tubo largo, y hasta que no inventemos cristales perfectos, siempre. El problema es el tubo, y no la cantidad de elementos. No, lo que pasa es que, en parte es el tubo, y en parte que tiene más elementos también, de hecho, pues nada más para armar el, el, el Baristorm, más el compensador, que es lo que mueve el rango focal, pues nada más ahí son como seis elementos, más, ¿no? Que este no tiene. Y, y hablando de lentes que tienes que usar, por ejemplo, para proyectos de cine, preguntan ahorita también, ¿existen ojos de pez para cine? No, no existe, bueno, sabemos que por ahí hay alguien, hizo unos hace años, también hay estas cosas que le llaman, este, los periscopios, pero en términos generales, no, no hay ojos de pez, ni teal shifts. Ni teal shifts. Básicamente, te puedo decir que todo lo que veas con el, que digo, que el, el, el uso por el que se usa el tilt shift, en, en, en arquitectura, en fotografía, es muy claro, ¿no? Que no se te curven los edificios, pero el tilt shift en cine, básicamente, es para mover donde está el, el, el bokeh, el desenfoque, básicamente, básicamente, te puedo decir que todo el mundo está usando nuestros tilt shifts, y nuestros ojos de pez de fotografía, no, no hay otra opción. Ahí está. Pues ya hagan uno, porque el 815 es una maravilla. El 815 es una maravilla, que tampoco me dan presupuesto en mi casa para comprármelo. Y como es un lente que muy poca gente usa, no, tenemos muy poquitos de demo en la oficina, entonces siempre que llego y les digo, oigan, présteme uno el fin de semana para jugar con él, no, están todos prestados. Si hay algo que me es difícil a mí conseguir prestado en la oficina, son telefotos largos. Claro, porque están muy demandados. No, porque además, tenemos un proyecto que se llama CPS, que, este, todo, en todos los partidos de fútbol, por ejemplo, de la América, de los Pumas, de Chivas, llevamos nuestros lentes largos, por si alguien de nuestros socios CPS, que es Cano Professional Services, fotógrafos profesionales, se les daña su lente, les prestamos uno, para el partido, entonces siempre en fin de semana, nuestros zooms largos están muy, muy demandados, porque además luego les pasa cada cosa, me estaba contando el otro día, una de las gentes de servicio, que a la Olimpiada, ahora en Río, se llevaron, 600 cámaras 1DX, para prestar, y les dijeron, no manches, es una locura, de cámaras, y me decían, ay a las 10 de la mañana, ya habíamos prestado todas, y si luego en la tarde, te explicas por qué, y de repente venía un fotógrafo, de Reuters, de Europa, y la cámara así, escurriéndole agua, y llega así con nosotros, y nos dice, se me cayó ahorita, en la alberca, me la pueden arreglar, en los clavados, échale arrocito, ahorita llegan unos japoneses, y te la, no bueno, toda la noche, trabaja la gente de servicio, pero en un día, es imposible, en una tarde, es imposible que esté, entonces sabes qué, ah eres, como eres miembro CPS, ven mañana, y te prestamos una, mientras te arreglamos la tuya, pero si es, a veces esa parte, es chistosa, como, bueno, no todo sale, como uno quisiera a veces, pero si, si, si sería maravilloso, hacer un lente, un full frame de cine, este ojo de pescado, sería muy interesante, pero también lo que pasa, es que, eso es una cosa, que sacó, una revista, que hizo un artículo, sobre nuestros lentes, o miras, para que se den, para que analicemos, el tamaño de mercados, se estima, que en la historia del cine, se han construido, alrededor de 150 mil lentes, en toda la historia del cine, se han vendido 150 mil lentes, para el año 2011, que Canon decidió, meterse al negocio del cine, porque antes, no nos, no nos habíamos metido, con óptica al cine, para el año 2011, habíamos vendido, 110 millones, de lentes de foto, y ahorita están en, ahorita ya estaremos, cerca de los 125 millones, de lentes, de fotografía, entonces, es, es difícil, desarrollar, algo muy tecnológico, para un mercado, relativamente pequeño, porque eso, te dispal, para eso, no, también, no me dejan, decirlo mucho, porque dicen, que suena petulante, pero eso, el problema, es que el cine, para todas las marcas, no solo la nuestra, es como, es como los coches Ferrari, no, realmente el negocio, es vender Fiat, no, pero hay que tener Ferraris, porque ahí es donde, se prueba la tecnología, un poco, también somos, somos parecidos, en eso, o sea, muchas de las tecnologías, que estás viendo, en estos lentes, eventualmente, pasarán a los de foto, y eso tiene un costo, así es, desarrollar tecnología, tiene un costo alto, por ejemplo, ahorita, básicamente, la C500, que tantas ganas, tienes de tener, en tus manitas, por ejemplo, es la primera cámara, de cine, que ya trae, un estabilizador, electrónico, y no tienes una idea, la complicación, que implica, lo complicado, que es hacer trabajar, el estabilizador, electrónico, de la cámara, con los estabilizadores, mecánicos, de los lentes, ya lo logramos, entonces, por ejemplo, ya, si le pones, este lente, que este lente, tiene un estabilizador, de dos ejes, si tú le pones, este lente, a esa cámara, la cámara, le dice, a ver, tú encárgate, de los dos ejes, que sabes, y yo, este, estabilizo, los otros tres ejes, y además, pues combinados, por ejemplo, nuestros lentes de cine, en montura EF, que tienen electrónica, pueden nada más, hacer autofocus, entonces, imagínate, este lente, haciendo autofocus, y haciendo estabilización, en cinco ejes, en cine, es complicado, o para una serie, o para, una serie, nos lo han pedido, para Netflix, ¿cómo se llama?, Al Jazeera, Al Jazeera, también le gusta, National Geographic, es como el tipo de, de óptica, que más usan, para, para sus proyectos, para rápido, ¿no? Documental, documental, yo, sí, a todos los que nos estén, escuchando, si hay, un mercado, que está creciendo, drásticamente, en el mundo, es el de documental, y yo creo, que si hay algo, de lo que hay, temas para, de los cuales, hablar en México, buenos y malos, es documental, y siempre es más, y siempre, o sea, es, es increíble, el auge, también, por ejemplo, de repente, pueden ver, hay una serie, que se llama, Confession Tapes, es un crío, de tres personas, dos son mujeres, y básicamente, traen una C300, con dos zooms, un, uno angular, y el otro, estándar, ellos, ellos traían, porque en el momento, que le hicieron, no estaba este, en la temporada dos, ya usaron este, pero en la temporada uno, usaron el, 24-105 de cine, y el 14.5-60 de cine, mecánicos, completamente, para toda la serie, un crío, de tres personas, un hombre, que era el sonidista, la, operadora, de cámara fotógrafa, y la directora, y entrevistadora, un kit de luces, básico, el típico kit, de seis luces, y se aventaron, a hacer un documental, y súper bien, digo, tanto que ya está, la segunda temporada, de Netflix, claro, y de un tema, que es candente, se llama, Confession Tips, porque se trata, de la gente, que se ha confesado, culpable, de homicidio, en Estados Unidos, siendo inocente, o por dios, dirías, eso nunca pasa, en Estados Unidos, pues no, si pasa, pero bueno, algo más, en lo que les pueda servir, no, nada, nada, ahí estamos, les agradecemos, a todos, por haber estado, en este streaming, por favor, compártanlo, y nos vemos, la próxima semana, si todavía, hay alguien, que llega, llegó tarde, o todavía, tiene preguntas, échenlas en el chat, y ahí las trataremos, de responder, más adelante, suscríbanse, al canal de YouTube, nos vemos la siguiente semana.